En medio de la pandemia también hay buenas noticias, vea usted la unión de los guatemaltecos ha permitido mostrar la generosidad de miles de ellos. Hay una campaña muy especial que se llama Acelerando por Guate, la cual la televisión guatemalteca junto al gremio de motociclistas se unieron para poder brindar ayuda, una mano de esperanza a las personas que más lo necesitaban. Llegó el gran día, queremos agradecer a Guatemala, queremos agradecer a todos los motociclistas, queremos agradecer a todas las familias guatemaltecas que nos apoyaron, esto es Acelerando por Guate. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque se cumple tu promesa por los pobres, por ellos estamos aquí reunidos y damos nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestros medios y que esto continúe con más fuerza. Que de hoy somos pocos, pero abremos muchos más en la próxima entrega. Abrimos el corazón de todos los guatemaltecos para que se vuelquen a dar su ayuda en el próximo evento y que esto siga produciendo bienestar y menos violencia en este pueblo que es tuyo, señor Jesús. El centro de acopio en zona 11 fue el punto de reunión de los motociclistas, quienes portando mascarillas y todo el equipo de higiene y protección, dieron inicio al recorrido previamente establecido, enfocado en calles y avenidas de la ciudad. A este lugar llegó doña Alejandra Canel, una mujer de la tercera edad que pedía ayuda para llevar el sustento a su hogar. Ella se convirtió en la primera de 500 familias beneficiadas como parte de la campaña de la televisión guatemalteca y el gremio de motociclistas Acelerando por Guate. Señor, entonces, en nombre de la televisión guatemalteca y también del gremio de motociclistas. Yo me llamo Alejandra Canel García, para servir. Ah, por favor. Yo les agradezco porque yo vendo ropa usada, pero ahorita lamentablemente no estoy ganando. Yo de trabajo, me suspendieron todo este tiempo. Las zonas 1, 3, 4, 5, 8 y 9 de la capital fueron algunos puntos de entrega de víveres. Los beneficiados fueron personas de la tercera edad, con discapacidad, en condición de calle, trabajadores de la economía informal y asilos de ancianos. Bendito sea Dios contenta, porque era algo que yo no tenía en mi casa. Algo que yo tenía que darle comer a mi hija, yo no tenía el día de hoy. Yo me siento contenta. Yo me dedico a cuidar carros. Que tenemos necesidad, les agradecemos. Y que no se arrepientan de aportar su veranito de arena. Y que sigamos todos adelante y que los que podemos quedarnos en casa, nos quedemos en casa. Y yo doy gracias a mi Padre Celestial, que ellos me han usado el vecino más a mi perra. En primer lugar, le doy gracias porque yo soy madre soltera. Y yo vivo de La Paz. Esta vuelta me va a caer bien porque me he quedado en mi casa. Para los alimentos de mis hijos, hayan agarrado. Y yo las felicito porque nos están dando una gran ayuda. Estos ayuces me servirían para mi familia. Sí, como el trabajo no ha estado cayendo mucho. Estamos muy agradecidos por este obsequio que nos hacen. Porque estamos pasando un momento menos difícil. Ya que ninguno de mis familiares, ni mis hijos están trabajando ahorita. Estamos pasando una crisis como todos y todos. Estamos en Guatemala. Gracias a Dios por los vires que nos están dando. Que es de mucha ayuda para cada de las personas que vivimos aquí. Y que Dios los bendiga. Y que sigamos adelante. Que de esta vamos a salir sin el nombre de Dios. De esta forma concluye la campaña Celedano por Guate. Gracias a los guatemaltecos que hicieron presente y dieron su donación en los diferentes centros de acopio ubicados en el departamento de Guatemala. La ayuda ha llegado a aquellos necesitados durante esta emergencia por el COVID-19. Más de 500 familias se dieron beneficiadas. Pero esto no queda aquí. La campaña continuará.